Hay dos minutos, hay denuncias de mal estado de calles, ¿dónde, Cecia? Nuestro compañero, bueno, Marjorie Gutiérrez nos ha enviado imágenes de lo que está ocurriendo en el sector El Atillo y La Cantadora. Pobladores están denunciando el mal estado de las calles en este lugar y un autobús ha reportado algunos problemas a la altura de la comunidad de Limones y sobre todo por las bajas temperaturas que se han estado registrando acompañadas de lluvias o brisas y esto ha provocado que... ¿Usted ha ido a La Cantadora? Fíjese que no. Es bien bonito ahí, es bien helado, montaña arriba, es afuera de Tegucigalpa, hay buen vino de uva, hay buenos restaurantes y esta es la parte más dificultosa que hay en... ¿Para llegar? Para llegar. Pero no es como una zona exclusiva ahí para que tengan esta calle así tan fea. No. No, no, no. ¿Y ahí no? No, no, todo estaría, es bien bonito ahí, yo creo que si usted no conoce un lugar donde... Vale la pena ir a conocer. Sí, hay brisa, hay buen tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos de la capital? Unos 40 minutos. Todo subiendo, yo he llegado hasta el restaurante La Cantadora, ahí hay uvas, bueno, imagínese que se da la... Paga... Puede ahí tomarse su copita de vino. No, no, y hay para cortarlas. ¿Las uvas? ¿Uvas? No, las... ¿Cómo se llama? ¿Las uvas? Las uvas, sí, sí, ahí, es bien bonito, para ir con familia, con familia. Pero que reparen la calle. Que reparen, me imagino que está lloviendo. Sí, está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, una nota más, este, a 15 años de prisión con...